Yo ya iba de salida, con permiso. No, 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 por favor. Dime a qué se debe el honor de esta maravillosa visita. Gonzalo, viro hablarme de Carola. Don Renato me mandó con él los antecedentes que necesito para empezar mi trabajo con ella. En todo caso, dile a don Renato que... que yo mañana mismo voy a tener mi primera sesión con Carola. Muy bien. Yo se lo digo. Permiso. Sigue. Andrea, sube a tu cuarto y por favor te acuestas. Ahora. ¿De verdad vas a seguir desconfiando de mí? ¿Esta es tu manera de demostrarme que quieres cambiar? ¿Que quieres seguir apostándole a nuestra relación? ¿Me vas a seguir humillando delante de todo el mundo? Pilar, Pilar, por favor, trata de entender. No soporto a ese imbécil en esta casa. Voy a empezar a trabajar para los conde. Voy a tener que ir permanentemente a la casa de al lado. ¿Te vas a poner así cada vez que me encuentre con Gonzalo en cualquier pasillo? Javier, no sigas provocando que me aleje más de ti. Esta no es la manera de recuperarme. No lo es. Precisamente contigo quiero hablar, Ignacia. Me quiero acostar. Quiero saber qué hacías en casa de Pilar y quiero que me digas la verdad. Tienes mucha razón, Pilar. No quiero tener la culpa que tú y yo estemos cada vez más lejos, más separados. Sirve de algo que te pida disculpas. Eso no se pregunta, Javier. Si uno siente que se tiene que disculpar, se disculpa. Y ya. Sobre todo si uno lo siente de corazón. Por favor, discúlpame. Nunca más. Nunca. Pilar, mírame. Te lo ruego, mira. Vas a volver a dormir al cuarto conmigo. Me tienes durmiendo solo. Te tengo que recordar que estás durmiendo solo desde que descubrí que eras tú el que le estaba enviando esos símils a Diego. Te lo tengo que recordar. Porque cualquier otra mujer te hubiera echado de la casa. Tú no eres cualquier otra mujer. Tienes razón. Yo no soy cualquier mujer. Yo soy una estúpida. Eso es lo que soy. Una cobarde que durante mucho tiempo no se atrevió a cuestionarte ni hacerte preguntas. Muy bien, empieza. Estoy aquí para contestar todas tus preguntas. ¿Lo dices en serio? Absolutamente. Tienes preguntas que hacerme. Yo doy la cara y te contesto. La verdad, yo no sé si sirva de algo, Javier. Creo que le tengo más miedo a tus explicaciones que quedarme sin respuestas. Y no. Esta noche tampoco voy a dormir contigo. No voy a seguir discutiendo contigo. ¡Solidia, por favor! Necesito saber ¿para qué fuiste a buscar a Pilar? Déjame en paz, ¿quieres? Por favor, dime. Gonzalo, por una vez en la vida tú te has puesto a pensar el daño tan grande que me estás haciendo. Se me parte el alma. Cada vez que miras a Pilar me quiero morir cuando ella te sonríe y tú le devuelves la sonrisa. ¿Cómo crees que me sentí anoche? Cuando me dijiste su nombre y me estabas besando ¿cómo crees que me sentí? Esto no está funcionando, Gonzalo. Tú no estás haciendo nada para que esta relación funcione, para que podamos ser felices. ¿Qué quieres de mí? Dime, por Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Que salgue corriendo y me nace por esa ventana. ¿Eso es lo que quieres? Me estás matando, Gonzalo. Yo me estoy moviendo, me estás matando. ¡Más matando! Te amo Yo también Quédate conmigo para siempre No puedo Entonces si no puedes Llévame contigo Donde sea Yo no quiero quedarme aquí si no estás a mi lado Tienes que ser fuerte No, ese es el problema No lo soy Nunca lo he sido El mal Está más cerca de lo que imaginas No me dejes sola Por favor El mal está aquí Frente a ti Hablándote Yo soy el tercer hermano que tanto han estado buscando El fantasma El doble maligno Ignacia 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 bodies Gun Tom No 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 CC por Antarctica Films Argentina